No Quédate con la persona que se sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Sé que todo es difícil cuando das moreno aprendes Pero lucha por quien también o por quien no esté pendiente Las estrellas que no brillan dicen que al final se aprende El camino fue difícil y el amor nuevo sorprende Me paro encima viendo como la vida pasaba Y dándome de cuenta de que nunca nada valoraba Eres mi sueño, el camino y metas no logradas Nunca me rendí